¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Esto es un Fórmula 1 de verdad y no lo que tenemos hoy en día. Esto es sonido de verdad. A Fórmula 1. Bienvenidos como siempre a Saxo Gear, cuarto episodio de esta serie. Os está gustando mucho, así que aquí continuamos con ella. Rápidamente vamos a ir a la tabla. Como siempre, vamos a enseñar esto. Está vacía la tabla porque de momento solo tengo público el vídeo del BMW. Los demás no están públicos todavía, así que no aparecen en la tabla. Y como si entráis a día de hoy, no me gustaría que miréis ya, pues yo que sé, lo que estamos haciendo en el cuarto episodio. Así que de momento no veis información por ahí. Pero bueno, tenemos que batir un tiempo que hicimos la segunda semana con el Porsche 918, si no me equivoco. Hicimos un tiempo de 1.14. Yo creo que podremos. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Vamos a volver por el juego. Vamos a montarnos ya por el simulador. Y nos vamos, gente. Vamos a dar la primera de reconocimiento, a ver qué tal. Pero, en teoría, tenemos que hacer el tiempo más rápido. Vamos a posicionarnos. No, de momento no. No hace falta posicionarse. Es la de reconocimiento. ¿Cómo suena el bicho, eh? Esto era un Formula 1 de verdad y no lo que tenemos hoy en día. Que son cafeteras andantes. Bueno, primera curva. Esta no sé si habrá que hacer la segunda o en tercera. Habrá que tener mucho cuidado de no pisar el exterior. Porque con este coche se nos va a desestabilizar y nos vamos a ir. Aquí lo mismo. Mucho cuidado acelerando de no pisar el exterior. Y vámonos. Ahí frenamos en el 100 más o menos, yo creo. Segunda. Igual podemos incluso meter primera. Y esta no sé si se podrá hacer a tope. Ha costado meterlo. Y eso que hemos tocado un poquito el freno incluso. No sé. No veo el vértice. Me tapa la rueda completamente el vértice de la curva. Y no sé dónde hay que girar justo ahí. Bueno, en teoría tenemos que hacer un buen tiempo con este pequeñín. Vamos a ver. Vamos a posicionarnos ahora sí por aquí. Uf. Bueno. Vamos a ver. Uf. Como nos corta el control de tracción. Vamos a ver. Primera curva. Cuidado ahí. Bueno, no hemos perdido demasiado. Uf. He subido dos marchas ahí. Que fallo más tonto. Bueno. Lo compensamos atajando un poquito ahí en el martillo. Tampazo. Intentamos a tope. Me la juego. Va sobrado. ¿Cómo agarra esto? ¿Cómo agarra? Vale. Vamos a ver aquí. Vale. Bastante bien. Cuidado. A ver. Gamble. Bueno. 56,8. Tampazo. Tampazo. Seguramente se pueda mejorar. Pero como siempre no he practicado absolutamente nada. Ya sabéis que los monoplazas no se adecúan mucho a mi estilo de conducción. Yo soy más de turismo. Me gusta tener sobreviraje. Y tener sobreviraje en un monoplaza es impensable. Vale. Pero yo creo que no ha ido del todo mal. Esta la hemos hecho bastante bien. Esta curva nos ha frenado mucho el control de tracción. Eso sí. Hay que decirlo. Nos ha frenado mucho. Y en esta igual nos hemos abierto un poquito de más. Y hemos perdido algo aquí. Algo. No mucho tampoco. Luego aquí hemos tenido un doble cambio de marcha. Que lo hemos compensado metiéndonos mucho por aquí. Hemos atajado bastante ahí. Aquí el control de tracción también nos ha frenado mucho. Bueno. No creo que haya cometido demasiados fallos. Esta la hemos hecho a tope. Con fe y a tope. Tiene un grip increíble esto. Y cuanto más rápido vas más agarra. Esta también a tope. Aquí he pecado de precavido. Porque es que con la rueda no veo el vértice. No sé exactamente dónde está. Como es tan bajita la posición de conducción. Bueno. Gambon también ahí hemos ido conservadores. Pues nada gente. Yo creo que ha salido buena vuelta. Vamos a ir con la repetición. Vamos a salir por aquí. Ponemos la repetición. Y nada. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis. Podéis reventar el botón de like. Esto es el preparativo que hago yo siempre. Salgo ahí para izquierda. Aquí quemaré rueda. Y daremos la vuelta. Oh baby. Clavado. Pues nada gente. Vamos a poner ya la vuelta cronometrada. Que es esta de aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Ya sabéis. Reventar el botón de like. Suscribiros si no lo estáis suscritos. Si os gustan los simuladores. Os animo a que dejéis abajo en la descripción. También coches para hacer aquí en esta serie. Coches para traer a esta serie. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo gente. Adiós. Adiós. Más del paqu algumas como. Más del paqu attendant. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!